Amigos, seguimos, seguimos haciendo música. ¡Vamos! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Si eres mi vida, tu inspiración también Si eres mi vida, tu inspiración también Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor Para mi brother Rodrigo Cómo me duele Para mi compadre Fleco, la gente de Barranca Buenas Fleco, Rodrigo Eso, así, 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 así ¿Y dónde están las chicas solteritas? Ay, para bailar Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor Si eres mi vida, tú, mi inspiración También si eres mi vida, tú, mi inspiración También Ay, cómo me duele dejarte amarte Dejarte amarte, ay como me duele dejar de amarte amor Ay como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte amor Ay, ay, así, así, así Para las chicas de restaurante Eva, con mucho cariño Sentada en un bar, mis bebidas, mezclo con mis lágrimas Sentada en un bar, mis bebidas, mezclo con mis lágrimas Mis amigas me preguntan, ¿cuál es la causa de mi tristeza? No la voz entregó nada, le contesto hoy Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Es que es la primera vez que me enamoré Es que es la primera vez que me enamoré Y yo no lloro por ti Y lloro porque no te has sido todavía Oye mi compadre Yair, mi compadre Yair Salud, salud, la gente de la galería Oye Patricio, Eder Es que me enamoré Es que me enamoré Locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible yo me iría a la altar Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero vender Y hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero vender Y hasta que Dios me lo permita Los refus ¿Dónde están los refus? Ay, achi, achi, mancay Es que me enamoré Locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible yo me iría a la altar Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero vender Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero vender Hasta que Dios me lo permita Y donde está la gente, Santana, con la mano para arriba Sí Y la mano para arriba, 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 arriba Y en el escenario Claro que sí Fiorella Fuerte los aplausos para Fiorellito, fuerte los aplausos Directamente en Buenos Aires, Argentina Para toda la gente, con mucho cariño Ahora se viene el turno Y en su amigo Arancha Callao, véselo